Bueno, vamos a darle la bienvenida al Estudio Sintonía San Pedro y como cada año ya es tradición entrevistarlo porque realmente hacen una labor increíble, una labor humanitaria y que, bueno, lo vemos como son, como desempeñan su labor todo el año, no solamente ahora que llega el verano y vienen los turistas y dicen, oye, qué bonita las galas de verano de Marbella, que nos vestimos de largo, sacamos la joya y nos lucimos, nos hacemos fotos, ellos trabajan todo el año para hacer posible la investigación, que vaya progresando, que los demás desamparados encuentren una ayuda y, bueno, realmente forman parte las imposibles, los caballeros y las damas de esta orden del Gran Virrato de España y que un año más dedica un poquito de su tiempo a venir a contarnos toda esta labor que hacen y vamos también a hablar de un torneo, así que su excelentísimo señor don Alfredo García Atil que, bueno, yo siempre, otro año atrás, recordar que lo he presentado como tesorero, pero ya no, ya esto ha cambiado, ha cambiado porque ha pasado también un paso, un paso grande y reconocimiento a toda su labor y, por supuesto, también vamos a saludar a su ilustrísimo también Giuseppe, que también de la mano los dos siempre hay luchando, porque, claro, esta unión de estos pilares hace imposible todo. Esto, bienvenido, bienvenido a este estudio de Sintonía San Pedro. Y enhorabuena por esa labor que hacéis día a día, luchando muchísimo, pero bueno, la satisfacción también, me imagino que será mucha, ¿no? Lo que no haría, únicamente, porque aquí no hay ventajas ni beneficios. Don Alfredo, sí que me gustaría hacer siempre hincapié un poquito para los que se incorporan nuevos, que no saben de esta Orden Militar Hospitalaria, del Gran Prirato de España, hacer un poquito de mención de cuándo nace esta Orden, yo creo que es fundamental hacer un resumen, aunque es tanto lo que habla que los resumen son casi imposibles resumirlo, ¿no? Claro, yo lo resumo muy rápido, muy sencilla. Pero sí me gustaría esto y que lo formáis y lo que hacéis. Muy bien. Bueno, mira, de las cuatro antiguas grandes órdenes de caballería que se erigieron fundamentalmente para la conservación y defensa de los santos lugares y proteger a los peregrinos, la nuestra estaba ya asentada desde el año 300 y pico como monjes armenios que cuidaban de un hospital de leprosos, porque la lepra estaba realmente muy extendida en aquellos tiempos. De ese hospital de leprosos, que cuidaba incluso y ayudaba a los caballeros cruzados que acudían, caían enfermos y se integraban en la Orden también, al final pasaron a ser, más o menos en el año 1080 o 1082 de nuestra era, pasaron a ser ya caballeros militares porque tenían que defenderse de los ataques continuos de los sarracenos y demás, ¿no? Esta orden nuestra, que es la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y Belén, etc., está formada fundamentalmente en principio por monjes que se convirtieron en guerreros o militares y además eran el cuerpo que defendía o protegía al rey balduino leproso de Jerusalén que tenía 12 caballeros de San Lázaro o los de la Cruz Verde, que somos nosotros, protegiéndole como guarda principal, ¿no? Estábamos en contacto y unido y mezclado también con las otras órdenes, que es la de San Juan o llamada de Malta posteriormente, la del Santo Sepulcro, que se encargaba de, aparte de los enterramientos, de proteger concretamente el sepulcro de Nuestro Señor, y templarios que desaparecieron, y los teutónicos que actualmente se han convertido en monjes exclusivamente. Los que sobrevivimos somos San Lázaro, Malta y Santo Sepulcro, al día de hoy. Bueno, pues nosotros somos la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, formada por 12.000 y pico caballeros en todo el mundo, que está dirigido por un gran maestre universal, que en este momento es el Marqués de Almazán, don Carlos Gereda de Borbón, y anteriormente por el actual Duque de Sevilla, don Francisco de Borbón y Escasani, que es actualmente gran maestre de mérito. Estos son la Jefatura Mundial, de la que dependen todos los caballeros y damas del mundo. La diferencia de nuestra Orden con las demás es que nosotros somos ecuménicos, somos cristianos ecuménicos, admitimos y entran dentro de nuestra Orden, católicos, protestantes, ortodoxos, meronitas, maronitas, etc. Todas las, digamos, ramas del cristianismo. Es abierto. Sin embargo, las otras Ordenes son apostólicas, ramanas y dependen de las santas sedes. Aunque ahora ha habido un problema con Malta, que han dejado de ser soberanas para pasar a ser dependiente absoluta del Papa. Bueno, pues son problemas internos que no vamos ahora a discutir. Entonces, el gran maestre de todo el mundo, que coincide que, o por suerte, vive en España, pues tiene una relación muy fuerte y de hecho asiste a todos nuestros eventos, presidiéndolas. Este año no va a poder venir porque se encuentra pasando una enfermedad que la está desesperando y le va a sustituir su antecesor, el duque de Sevilla, primo de él además, que es gran maestre de mérito. Bien. En España, el que manda en todo el país es el gran prior de España, como si fuera el jefe del gobierno, y de él dependen las encomiendas, que son las comunidades autónomas del país. Está la encomienda de Andalucía, que es quien hace este evento desde hace siete años. La de Levante, Valencia, la de Cataluña, que por cierto vienen casi todos a la cena, y de otras encomiendas. Y yo en este momento soy el protector o el coordinador general de todas ellas. Esta es la razón. ¿Que sería el nombre del cargo? No, es igual, es lo de menos. Yo dirijo las encomiendas. Vale, para que todo el mundo se entere. Bueno, en esta cena, que es la séptima, tenemos además, aparte de lo de todas las cenas, regalos impresionantes, una cena de mucha calidad. No publicitamos casi nada, salvo la entrevista que nos haces y poco más, porque ya de boca a boca y de todos los años pasamos de los 250 personas que asisten a la misma. Este año vamos a cerrar la admisión el día 5, porque el problema que tenemos en nuestra zona de veraneo, etc., es que la gente acude en el último minuto y en el último momento, y así no se puede trabajar. Somos serios, queremos hacer las cosas bien, y que no haya ningún problema de ubicación. Por lo tanto, el día 5 vamos a cerrar absolutamente la admisión de gente a la cena, salvo alguno que conozcamos que va a venir, que por circunstancias técnicas no haya podido hacer, pero lo tenemos controlado. Y ¿dónde lo celebramos? Pues como todos los años, en el Club de Mar del Hotel Villapadierna, que nos lo cede y con todo el equipo staff de catering y servicio del hotel no contratado, son los que nos atienden y nos dan una cena magnífica, con unos aperitivos magníficos y un cóctel a todo trapo. En este cóctel... Participan ellos también todos los años, también están ahí sentados y también participan. Sí, sí, este año, por cierto, don Ricardo no puede asistir por un compromiso muy fuerte. Me llamó el otro día para decirme que tenía un compromiso en el Escorial, que precisamente la mujer del duque de Sevilla tampoco puede asistir porque está en ese evento que tienen en el Escorial de Madrid. Sí, o sea, que ha habido que repartirse unos aquí, otros allá. Es muy difícil buscar un día que le venga bien a todo el mundo. Es complicado siempre. De todas formas, tenemos una repetición de un 72% de gente año tras año. Siempre hay un 25% nuevo, pero el proceso de repetición cada año es de un 70% muy importante. Insisto, no hacemos publicidad, no hablamos hasta el año siguiente de qué va a haber la cena, y sin embargo repiten un 75%. Hay que recordar también para quién va destinado los fondos que se recaudan. Siempre y exclusivamente... Perdón. Sí, no, tenemos que decirlo para que la gente lo sepa. El padre Pepe, concretamente, es capellán de la orden, recibe el talón, y por cierto, vosotros corréis con el film del evento. Parecemos los notarios que también damos fe de ellos, ¿no? Demostradamente el dinero exacto y controlado se entrega a Cáritas, a Hermanitas de los Pobres... Que ya consiguieron su lavadora, que ya lo consiguieron. Exacto. Y una pequeña parte va destinada a Fontilles para becas de médicos, porque nosotros somos patronos del único centro mundial de investigación de la letra que está en Alicante, de Fontilles. Que, por cierto, este año se le hace un reconocimiento al presidente que va a asistir a la mesa de Fontilles. Insisto, son becas que da la orden per se, más una pequeña parte de la que recolectamos, que también va para una beca. Tenemos seis becas anuales de médicos que traemos de Hispanoamérica, o incluso ahora mismo de Mali, para ser formados en conocimiento de la represión, de alguna manera, de la lepra, y ese trabajo y ese dinero lo financiamos nosotros. Muy bien repartido, ¿eh? Hacéis milagros con lo que se recauda. Además, este año también tenemos que hablar un poco de este torneo de gol, que yo no lo conocía, que lo hacía ahí, y este año si vamos a hablar de ello, si es usted tan amable y dase, ¿no? Bueno, yo voy a presentarte precisamente a Giuseppe Zinisi, que es comendador de Justicia de la Orden, con el campo vaso, y que es el que coordina y dirige el campeonato de golf, que también se celebra en uno de los campos de Villa Padierna por cesión del propio don Ricardo Arrago, que agradecemos profundamente. Él puede explicaros de qué consiste. De verdad que es un honor para nosotros tenerle aquí también en este estudio, y que ya sabes dónde estamos, que vengan más veces a contarnos cosas, que nos encanta. Háblanos de este torneo, porque es el primer año oficialmente que se está haciendo, quizás me decía que son dos años, pero que este año... Sí, es un año, lo hicimos hace muchos años, y este año, gracias a la concesión de don Ricardo Arran del campo de golf, estamos intentando organizar este campeonato, que siempre con fin recaudatorio, benéfico para lo que hace la Orden, y pueden participar máximo 40 jugadores, se va a jugar el 8 de julio, con salida a partir de las 9 y media, en el campo alferrini, y el precio es 70 euros, lo que incluye 30 euros de buggy, los 40 van destinados completamente a la Orden, hay muchos premios, porque tenemos dos categorías, 0-18, 19-36, y habrá premio para el primero o segundo de cada categoría, más el primer bruto, y otros premios especiales, o sea, el que coloca la bola más cercana del hoyo, y confiamos que los jugadores Marbella, y Marbella muy solidaria, participen, y para poder participar, hace falta simplemente llamar la torneía de gol Villapadierna, y decir que quieran apuntarse al torneo de gol benéfico del 8 de julio, de la Orden de Salad. Ya está así, tan fácil, llamar y ya está. Muy fácil, y además, el Villapadierna, para todos los participantes, que es algo, un aliciente muy importante, regala una tarjeta Privileged Card, para que puedan tener 40% de descuento, en todos los Green Feet de los campos, y más un 20% en la noche, en sus hoteles, en el caso de que algún día, bueno, así que participando, o sea, es un fin benéfico, además hay una pequeña ventaja, y además los premios son estupendos. Y independientemente los participantes que vayan o no a la gala de por la noche, o sea, nacionalidad, que es independiente total, ¿no? Hay que animarse a participar, y que esa gara no vale para ni subir, ni para bajar el handicap. Es como un fin muy entre amigos, claro, habrá una clasificación final, pero si uno juega mal, que es lo que nos pasa siempre a nosotros los jugadores, no le va a entacar su handicap, que va a salir impoluto, y sale como el día anterior. Si juega bien, lo sentimos mucho, la próxima vez bajará el handicap. Así es la vida. Vale, pues está bien, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, no, no me voy a... No se apunta nadie, no quiero bajar. ¿Está ya el listado casi hecho? Bueno, hay unos huecos... O sea, el que no esté escuchando, todavía le da tiempo. Sí, le da tiempo, y le rogaría a que se apuntaran, para que se la llaman ya. Ya la he listado, para que a Villaparriana le dé tiempo también preparar la tarjeta. Por cierto, aunque no tiene mucho que ver con nosotros, pero también lo organizas tú, él organiza también el torneo de golf, el día 9, al siguiente, en los mismos campos, en Villa Madena, de César Escariolo. La fundación de César Escariolo, así que hay dos campeonatos. Pueden apuntarse al primero, y luego seguir al siguiente. Claro, porque lo que pasa... Los dos son con fin benéfico, porque el de César Escariolo es para los niños que padecen de cáncer. Son a gran la voz. Yo quería, si me permitís, que no lo hemos hablado, este año he contado con la colaboración, como siempre desinteresada, y con un esfuerzo brutal. Quiero decir los nombres, porque no quiero que se ofaden conmigo, a ver si no me equivoco. En primer lugar, está Nieves Esmein, Manuel de las Heras, Ana Tellez. A mí me ayuda mucho David Cienfuegos. Espera, espera un momento. Ana Tellez, que además da unos regalos y ofrece el flamenco, el cuadro flamenco, todos los que van a actuar y demás. Está David Cienfuegos, que colabora mano a mano con Giuseppe en toda la concesión de Gold y todo lo que se ha hecho. Está Francisco Romero, que es un abogado prestigioso de Marbella, que ha conseguido una esponsorización importante de dinero del doctor Párraga. Párraga, me parece que se llama así. ¿Qué más? ¿Quién más están? ¿Manuel lo has dicho? Sí. Ah, Eduardo Peña, el de la asidería Usategue, que está haciendo unos esfuerzos brutales, dándonos unas comidas muy especiales y a buen precio para las reuniones, unas pantas agruélicas fenomenales, a un costo ridículo, que lo financia él, porque es hermano de la orden. Y ya sabes que en nuestra orden están como caballeros, además del alcalde, que no va a venir porque está de viaje. También, Paula García de Lera. Ah, bueno, Paula García de Lera, pero no quiero decir porque es mi hija. O sea que no... Pero todos cuentan, porque todos ponen su granito de arena. Y por supuesto, el equipo formado por, entre otras, por la excelentísima Marquesa Ariza, que es la mujer de Iván, el gran prior, que desde Córdoba, porque es donde está la sede del Héctor, está reuniendo un montón de gente que viene a las mesas, etcétera, que es Maribel. Maribel es la que lleva todo el tema recopilando gente en Córdoba. Y en la otra para acá. No, en la otra para acá. Regalos, hay un montón de regalos y además de categoría. Pretendemos este año, porque me lo haya exigido Nieves que lo diga, que en la rifa hay seguro un regalo por cada cinco tickets o el problema es que es aleatorio. No podemos garantizarlo. Comprar cinco y tienes un regalo. Puedes comprar aquí y no tocarte ninguno, pero puedes tocarte bien. Creo que para también, creo, uno, dos, tres premios, muy importante, que si alguien quiere... Bueno, sí, pero eso está todavía... Como subasta, ¿no? Como... Pero insisto, la cena, que son 100 euros, como sabes, cada año, es un costo ridículo, porque lo podemos hacer gracias a las esponsorizaciones, insisto. González Díaz, que da todos los vinos, concretamente... Lara, de Málaga, que da todo el coste del aperitivo de champán, o de cava, etc. Vinos Ojen, que da todo el cava para la cena, o sea, jamones, Manolo de la cena se ha traído, dos jamones está bien, Manolo de San Frano, como todos los años, ofrece otro jamón de bodega excepcional, ya digo, aparte de los aperitivos y esto, y Coca-Cola, Pepsi-Cola también traen, o sea, hay un montón de gente que está promocionando y que trae como responsabilización que nos permite cobrar 100 euros, tener beneficio, que en unas cenas que normalmente eran 190 euros. Claro, bueno, esa es la... Yo es que no sebamos, de verdad. Con cóctel, con barra... la puesta en escena es preciosa la gala, es una gala de calidad. Porque vemos, señores... Se exige etiqueta tanto a las damas que han venido todos los años fenomenales, guapísimas, de largo, etc. Y los hombres este año, además, los representantes de la orden nos hemos obligado a venir de uniforme, pasaremos calor, para que vean exactamente una de nuestras representaciones oficiales de nuestro cuerpo. Que el resto viene de smoking y si hicimos, ya digo, etiqueta... Es una cosa seria. Así es. Desgraciadamente no es con chándal ni pantalones de verano ni nada. No es una cosa en la playa. Es una cena importante. Lo hacéis muy especial porque vosotros hacéis una labor muy increíble, de verdad, lo que hacéis es precioso. Así que, de verdad, me hacen ser la enhorabuena por vuestro trabajo. Tenéis un gran mérito y que ya sabéis que está vuestra casa, que me vayáis hablando, que no solamente en Semana Santa y en verano cuando se escucha más a la orden, pero que yo sé que... En la procesión de Semana Santa como acompañamos y presidimos el paso nuestro de San Lázaro, Santa Marta, San Lázaro, de la cofrería, que somos hermanos de honor y demás, del cautivo, pues sí, vamos también de uniforme y procesionamos y hacemos un montón de eventos. Lo que pasa es que los eventos se hacen en la encomienda, que es toda Andalucía. Claro, en Marbella hay tantas obras de caridad, hay tantas recogidas de alimento que nosotros no queremos meternos en ese campo porque sería inútil y hay demasiada. Sí que hacemos recolecta económica que es para todos los fondos, neto para las causas que hemos comentado. Y nada más. Pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la gala. De acuerdo, como siempre os esperamos, ya sabes. Muchísimas gracias por venir. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos.